Marcelo Tinelli reveló lo que muchos querían saber sobre Kande y Mika, sus hijas. El productor y conductor televisivo no está solo y tiene un gran año por delante para aprovechar. El año avanza y, como sucede siempre, llega el final de marzo y Marcelo Tinelli todavía es el protagonista de las especulaciones televisivas para saber cuál será su nuevo destino. Esta vez, sus hijas Kande y Mika también están en la mira, el creador de la flia es una de las figuras que podrían formar parte del gran equipo de América TV. Mientras se analizan los pro y los contras de esta gran inclusión, y la compañía y los abogados de Marcelo Tinelli se hacen cargo de ello, Kande dejó a todos boquiabiertos con una gran novedad. La hija de Marcelo Tinelli, que se dedica al mundo de la moda y que tomó mayor relevancia televisiva desde el año pasado, compartió en sus historias algo que la llenó de orgullo, estoy muy contenta de que mi papá, Marcelo Tinelli, confie en mí para tomar las riendas y reflotar uno de los proyectos más queridos y exitosos de su carrera. Muy pronto, más detalles, por supuesto, y mientras todos tratan de repasar los ciclos que llevaron a Marcelo Tinelli al lugar en el que está hoy, el famoso conductor de televisión también se refirió a esto y es por eso que posteó entre sus historias algo referido a ello. El empresario dijo, se habló mucho de que Mika y Kande iban a tomar uno de mis proyectos, vengo pensando hace un tiempo en traerles una novedad, pero todavía no hay nada cerrado. Solo puedo adelantar que hay más nombres en la mesa. Gracias, cabe destacar que así como sus fanáticos están pendientes de cualquier novedad que tenga que ver con la agenda laboral de Marcelo Tinelli y la del entretenimiento de cualquier canal que le dé aire, algunos rumores ya dan cuenta de lo que podría suceder durante este 2023. Kande ya formó parte de un ciclo de TV con su padre en Canta Conmigo Ahora. En portal de Laura Uffal no perdió la posibilidad de dar detalles respecto a todo lo que se especula alrededor del año laboral de Marcelo Tinelli, el mismo que incluye a varias personalidades que alimentan el rating en cada edición. La periodista de espectáculo aseguró que hay altas posibilidades de que El Cuervo se sume a América TV con una nueva edición del Bailando, la cual comenzaría en el mes de julio. En este caso, habría una gran referencia a Gran Hermano, el ciclo del momento, esto se debe a la cercanía entre La Plie y Cuarzo, la productora del casting del reality. La idea es incluir a algunos exparticipantes del ciclo de Telefe en el programa Marcelo. Hasta ahora, hay dos nombres en la mira, Alexis El Cone Quiroga y Julieta Foggio quien se destaca por ser profesora de baile. Habrá que aguardar a los detalles para ver si llegan a un acuerdo o no.